Gracias. 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 "- ¿Se los entrega a quiénes? "-¿A los mini? ¿Qué hace el mini con tus nuevos recursos? Vamos a proponer como ejemplo. Se los entrega a esos jóvenes y ellos incluyen estos recursos exclusivamente a la compra de ¿De importarlos? ¿Qué va a pasar si son complementos estos de arriba con el de abajo? Aumentar el precio de los de abajo, ¿verdad? Entonces yo por ahí tengo una especie de defecto que se contrapone. Porque el gobierno, ¿qué hace? Deja de gastar en los comerciables que les pasa su precio. Y por el otro lado, ¿qué le pasa? Entonces no pasa, no pasa. Y les volví a observar, ¿de dónde están los recursos? ¿Dónde está el efecto? ¿De dónde están los recursos? ¿De dónde están los recursos? ¿Y qué pasará si hubiera pasado si el gobierno inicialmente todos los recursos que le va a transferir a los niños los dedicaba a los costables? ¿Y es otra cosa interesante? ¿Son complementos? En el primer periodo, entonces, si tú lo que estabas dedicándolo y lo dejas de comprar, estos bienes, y son complementos por los no comerciales, ¿qué le va a pasar el precio de los comerciables? ¿Y qué pasará? ¿Cómo se lo que está haciendo? ¿Me he hecho? ¿Me he hecho? ¿Me he hecho un nombre? ¿Algo? 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 Y esos recursos se los pasan a los niños. ¿Qué van a ser los niños? Yo les digo, nos dedican totalmente a exportarles importanles. ¿Estamos bien? ¿Les pasa algo al precio de estos acá remate? No. ¿No? Pero estoy demandando más de estos bienes. Entonces, ¿qué le debe pasar al precio de los no comerciables, dado que son complementos? Están aumentando, ¿verdad? Por eso era la reafirmación. Es lo mismo, prácticamente, muy similar a lo que indicamos aquí en los hospitales. ¿Qué pasa aquí? ¿Reviso mi demanda de exportarles? ¿Está bien? ¿Es que todos se los dedicanos? No, no, no. No, no, no. ¿Y qué pasa también en su consejo? ¿Algo más interesante? ¿Dejarse exclusivamente de consumir el gobierno redujo? y yo les insisto, su demanda de no comerciables para pasárselo a los niños. En primer periodo, no comerciables. ¿Qué les pasa al precio de los no comerciables en el primer periodo? En este caso. ¿Ameta, seguro? ¿Había mucho que se estaba ocurriendo? ¿En el periodo? Sí, cuando todo dedicaba a no comerciables. Y se viene el traslado de comerciables al no comerciables en el caso del gobierno hacia los niños. Para empezar, cuando yo dejo de gastar, gobierno, el precio de los no comerciables va a bajar. Va a bajar. Y estoy entregándose a las niñas. Si ellos se los gastan completamente en bienes incomerciables, y estos, los tres, son complementos, entonces decíamos que el precio de los no comerciables va a que aumenta. Por un lado baja, y por el otro lado aumenta. Entonces, no sabemos. Eso es el primero. Era uno hacia el otro. Ahora, ¿qué pasa en el segundo periodo? No lo saben, la diapositiva es muy complicado, pero por eso era la terapia de cesar y se dice que es el supuesto. En el segundo periodo, siguen siendo complementos. Entonces, ¿qué se hace? Si los precios de los no comerciables, al final de cuentas, están, vamos a decir, los precios de los no comerciables están aumentando, los efectos netos, estos hacen que el precio de los no comerciables, los precios de los no comerciables se bajaban y los otros subían. Entonces, el tipo de cambio que le pasaba a los precios de los no comerciables caían en el mes. Entonces, ¿dónde era más barato ir a comprar los no comerciables? En el mes periodo. Entonces, ¿pasabas gasto del presente al futuro? ¿Qué le pasaba a tu compra de exportables, importables, que no comerciables en el mes? Pues estos chavos de exportables, importables, podríamos decir, en tu cantidad demandada, ¿qué le ocurre? ¿Sí? Disminuye, ¿verdad? Porque te hace más atractivo irte a comprar al periodo 1. Porque dijimos que el precio de los no comerciables había bajado, en el mes. Entonces, ¿pasas gasto de exportables, importables, no comerciables, al periodo 1? ¿Al periodo 1? ¿Qué le pasa el precio de los no comerciables en el periodo 2? Baja. Baja. Ahora, fíjate el otro efecto. Por efecto de ingreso, tenemos el otro show. Si yo estoy acá, estoy pasando gasto del futuro hacia el presente, ¿qué le está pasando a la compra de los exportables, importables y no comerciales por efecto de ingreso? ¿Por el efecto que tuvimos ante la traducción de los precios? ¿Qué aumenta? Sí, porque estás aumentando, estás pasando gasto del presente hacia el futuro. Entonces, ahí tienes el otro efecto. O sea, tenía subida y bajada en el periodo 1 por ese intercambio. Pero ahora tienes un traslado del periodo 2 hacia el periodo 1 por efecto de ingreso intertemporal. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues entonces, comprabas más de todos los bienes, que eran los normales, y entonces el precio de los no comerciables, ¿qué le pasa? Y el de subida también. Entonces, intertemporalmente, porque este es un modelo de equilibrios y montaños intertemporal, entonces no sabíamos exactamente qué iba a pasar con el precio de los no comerciables. Y por tanto, no sabíamos qué ocurría con el tipo de cambio. Bien. Entonces, no estoy entendiendo bien esa parte, porque según yo, lo que estaba describiendo son que fueran sustitutos intertemporales, de que se vuelve más atractivo el otro año, porque se vuelve más caro en este, por así decirlo. Y pues, o sea... O sea, una cosa es que sean complementos. Ajá. Impresibles, ¿verdad? Ajá. Pero otra cosa es que no puedas pasar gasto del futuro hacia el presente. O sea, sí, pero... O sea, en efecto de ingreso intertemporal. Ajá. Es diferente. O sea, bueno, entonces, ¿cómo sería el efecto de que son complementos intratemporalmente? ¿En dónde? En el periodo 2. ¿En el periodo 2? Ajá. Es que ya lo son. ¿Ok? Ya lo son. Y entonces no estás dejando de consumir en el periodo 2. Para irte a consumir en el periodo 1. Es que, ¿a qué modelo es simultáneo? Todo se está arreglando simultáneamente. No sé, es que lo describe y para mí es que es un sustituto intratemporalmente cuando se dice complemento intratemporal. Ah, sí, por eso, preciso. Una cosa es el sustituto intratemporal y otra cosa es que sean complementos intratemporalmente. Es que dice complemento intra e intra. Y por eso debería ser complemento al ámbito. Sí, entonces, ¿qué? Ahí dije, son complementos intra e intratemporalmente. Ah, sí. Está ahí uno de los dos lados de la situación. Bueno, como quiera. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Yo tengo X y es lo que debe estar. Eso es lo que yo estaba poniendo la atención. exportaciones, importaciones, 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 no comerciales, ok? ¿Tiene el choque? ¿Cuál es el choque? El vuelto. ¿Me entienden? ¿Amenzan el índice de toque? ¿Por qué? Me entienden, Rubén, no van a... Bueno, pero yo voy a ver. Líctamente no es un incremento en el ingreso, es una reasignación de gastos. Por eso yo le ponía reasignación, donde quedó la reasignación de gastos. Y en primer lugar, yo tengo precios de los no comerciales, precios de los exportables, precios de los importables, precios de los no comerciales, precios de los exportables aquí, precios de los importables aquí, precios de los no comerciales aquí. Bien. Primero. 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 Periado 1. Y eso de consiguiente, recursos para el lado del gobierno, o destino menos recursos del gobierno a la compra de los comerciales. ¿Ok? Gobierno reduce su demanda de manera de no comercial. El primer periodo. ¿Qué sigue? Lo paso a la compra de género. De mínimos, ¿verdad? De mínimos. Y decíamos que estos cabos lo dedican a qué? Vamos a suponer más explicados. A comerciales, la totalidad de esta transferencia. Entonces, decíamos, lo dedican a X, M, que se aumenta, que se aumenta. Dado que son complementos en el primer periodo, ¿qué debe pasar con los no comerciales? Y entonces, el precio de los no comerciales, ¿qué resulta aquí? Decíamos decir, indeterminado. Porque por esa parte, su precio había bajado. Y por ese lado, había aumentado. Entonces, aquí nos sabíamos, ¿qué vamos pasando? ¿Aquí vamos bien? Sí, ¿verdad? ¿La primera parte qué era? Abajo del 1, ¿no? ¿Esa parte? Este es el gasto de gobierno. Reducó el gasto de gobierno. La demanda de no comercial. Ah, ok. ¿Verdad? Los niños que reciben los recursos, incrementan todos los recursos que recibieron para financiar gastos esportables, imposables. Muy bien. O una... Entonces, ¿qué le pasa al precio de los no comerciales? ¿Qué le pasa al precio de los no comerciales? Exactamente, no sabemos. O sea, por este subió, perdón, por este ritmo bajó y por este subió.